No hago otra cosa que pensar en vos Cuando te miro reaparece el sol Pero una mañana desperté sin tu calor Y como un viento desllevaste la ilusión Nena te fuiste sin decirme adiós Nena te fuiste con mi corazón Nena te fuiste sin decirme adiós Nena te fuiste con mi corazón Cuando reía era por tu amor Y tu belleza llenaba mi habitación Pero mis cosas son las reglas de este amor Y no hay conciencia cuando manda el corazón Cuando sufres de su amor Yo he tirado aquí estoy nena por vos Nena te fuiste sin decirme adiós Nena te fuiste con mi corazón Nena te fuiste sin decirme adiós Nena te fuiste con mi corazón Con mi corazón Y sin decirme adiós Sin decirme adiós Sin decirme adiós Sin decirme adiós Bueno, cinco años Bueno, cinco años decía recién Diego Chicos, también cumpliendo cinco años ¿Qué significa para ustedes? Cinco años en la recta del rock cordobés Sí, mañana festejamos con el Infierno 18 Que acaban de dar un guarder los chicos Claro Que no es poco de decir Y por ahí la gente se pregunta cinco años Es poco para una banda Pero en realidad venimos todos diferentes bandas Que también tienen cierta trayectoria Así que contentos Porque han sido cinco años de muchos cambios De pasar buenos y malos momentos Es como una no Es un noviazgo La banda es un noviazgo Así de simple Así que súper contentos Porque también durante todo este tiempo Estuvimos tocando con muchas bandas Por ahí decir Molotov Con La Vedarizo Estuvimos tocando hace poco en La Plaza de la Música Estuvimos tocando con Escape Por ahí con diferentes géneros Si bien nosotros venimos Por ahí de lo que es la escena del pan rock De acá de Córdoba Somos hoy en día una banda de rock Estamos tocando con En festivales Diferentes géneros O sea como que estamos Hemos hecho cinco años Pero cinco años Bien movidos Bien movidos Justamente recién venimos a Buenos Aires Estamos tocando el fin de semana pasado Y a ver bueno Le contamos a la gente Que mañana en Refugio de Arnica 23 horas 23 horas Que vamos a sortear a través de Facebook y de Twitter Dos pares de entrada Dos pares de entrada también Exactamente Totalmente Totalmente lo vamos a hacer Por las redes sociales Así la gente puede participar Y no le vamos a decir hoy Si no mañana Le vamos a decir antes del show Que pueden retirar las entradas Y venir directamente por ahí Digo ¿Cómo es hacer rock en Córdoba? ¿Se complica? ¿O hay cada vez más espacios? ¿Por qué hay cada vez más lugares? Y mira Por ahí Por experiencias propias También de los chicos Antes había un poco más de movida Decayó Y ahora está creciendo de vuelta Porque hay bandas muy buenas en Córdoba Me parece que están sacando Un material muy Muy Por así decirlo Potable Dice la palabra Así que Está creciendo nuevamente Y de a poco va remontando Yo le tengo fe Sinceramente Así que mañana Si quieren llevarse 23 horas Refugio de Ernica También va a estar Tovocando a 5 Pasos Que es una banda de Buenos Aires Los Infiernos de 18 Que es una banda amiga También de Buenos Aires Y van a estar los Sin Palabras Y los Rockets Que son acá Oriundos cordobeses como nosotros Del Ferne Y el Pancreoso Casi un festival Digamos con toda esa banda Un festival Exactamente 5 bandas 5 años Eso decía recién Que bueno En 5 años Momentos buenos Y momentos malos Rápidamente ¿Cuál El mejor momento De la banda Y el peor Si se quieren acordar También Y el mejor momento De la banda Me gustaría que también Habla acá Se puede acercar Acá Me dejan solo Pero mirá Él va a decir El mejor momento Yo voy a decir El peor Y él va a decir El intermedio Hasta el micrófono Vamos Totalmente Televisión en vivo Oh vivo Yo creo que el mejor momento De la banda Es el hoy Porque tenemos Muchas propuestas Y muchas Cosas por hacer Que nos gustan Y estamos por sacar Otro material Escográfico Más Competitivo Como digamos No es la palabra Competitivo Pero Pero si Mejor De alcance nacional Esa es la palabra Mucho mejor sonido Y esas cosas Que estamos buscando También este año Se nos han dado Muchas posibilidades De tocar en fechas grandes Y eso para nosotros Es importante Y lo valoramos mucho Y lo queremos aprovechar Pensé que iba a decir el hoy Porque estaba acá En Ciudad Y estamos acá Llegamos Llegamos Este año Un mínimo El peor momento El peor momento Pero el intermedio Me parece que va a ser el mejor El ahora El más difícil Para mí Creo que el peor momento Que por ahí atravese una banda Es saber mantenerse El error que cumplen todas las bandas Me parece es no saber esperar Nosotros Así como tenemos año Este año Que estamos súper cargados de fechas Hemos tenido un año Que venimos de abrir Un principal de un Cosquín Rock Y de repente No tocaron todo el año Porque me ha roto Tendiniti Y un montón de cosas Y también que no sale Ninguna fecha Y es saber aguantar Y reponerse Y esperar el momento intermedio Que es el más difícil de todo Lo que va a hacer acá El amigo Y acá era hincha de instituto Hincha de Beagrano Hincha de Beagrano No, es River Play El único corredor hincha es River Play Mirá, mirá Lo voy a pasar a sacar Vamos, vamos Hola Me tiraste la más difícil Bueno Yo la verdad Hace poco tiempo Que estoy con los chicos He entrado hace unos meses Claro Entrado hace unos meses Con los chicos Me han brindado una oportunidad Bueno Vení tocando en otras bandas Nos conocimos de afuera Con los chicos Bueno Tení una oportunidad Bueno De tocar con bandas Importantes del país Y salir de gira Y bueno Son experiencias muy lindas ¿No es cierto? Son cosas que no se viven siempre Bueno Creo que tenemos un grupo Humano muy lindo Entre nosotros Queremos mucho Ahí hice un hincha de instituto Uno más Diría a mi abuelo Hay que hacer muchos hinches Y bueno Me dejaste lo más difícil Picando ahí Espero Bueno Lo mejor es ser hincha de Agrano El Intermedio Instituto Y lo peor Y lo peor es ser hincha de Riva Vivir con Nos vamos a ir con los chicos tocando Y yo los despego a ustedes Y les decimos a la gente Que esta la sortemos la semana que viene Porque no le dimos ni pista a la gente Así Bueno Imposible Y la Esto También la semana que viene Bueno Nos vemos chicos Chau Ustedes cuídense Y caminen por los hombres Sobre todo Guarda en la noche Chau Chau Solo fui una marioneta Pero no es lo que merezco Ahora vivo por las noches Y entre bares me conecto Pero muero en madrugadas Cuando recuerdo tu risa Tu mirada Tus palabras Otro whisky que se agota Otra copa que se rompe Mi cabeza que ya explota Y otra vez con los reproches Porque vuelvo de mañana Agotado de la risa De la jerga Las jugadas Que nos pise el sol Pagando por las calles De tu santa fe Que el invierno Se tome el café Que nos den las diez